¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje súper primaveral, pero también un poquito como glam, como glamuroso. Porque el otro día una muchacha me dijo, oye, acá en México, ya cuando empieza como que la primavera y así, tenemos como que muchos eventos de día, que son así como que eventos importantes. Dice, ¿por qué no haces un maquillaje que sea así como un poquito glamuroso para eventos de día? Y la verdad, esta propuesta se me hizo súper bien porque se mira como un maquillaje más natural. O sea, no se mira como que muy muy cargado, pero no deja de ser como glamuroso, entonces se me hizo perfecto. La verdad, yo sí lo usaría para un evento así de día, hasta de un bautizo o X reunión de trabajo o cualquier cosa. Así que sea un poquito como más formal. Yo sí lo usaría porque está padrísimo. Otra cosa, este video va a ser más cortito y más diferente porque yo ya había terminado de grabar mi video, ya me había despedido, bla, 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 bla. De hecho, en el principio traigo otra blusa y luego ya después vuelvo a traer esto porque mi micrófono no estaba grabando. Déjenme, estoy segura si está grabando esa vez. Y bueno, me tuve que quitar todo, todo, todo lo que ya traía porque como les digo, pues ya había terminado. Y quise empezar dejándome como que la base, el corrector y todo eso y empezar desde el blush. El bronzer también ya lo traía. Y esto va a hacer pues también que el video sea más cortito. De hecho, yo creo que es una señal porque yo tengo pensado empezar a hacer los videos un poquito más cortitos. y yo creo que lo que voy a hacer, o sea, ya voy a traer mi base, ya después en otro video aparte les traigo como que mi rutina de base así como que más específico para no hacer los videos pues tan largos y dedicados más así como que enfocados en el look del ojo o de las sombras o lo que sea que les vaya a traer. Y así no se hace como que tan, tan largo. ¿Les gustan los videos así como que más cortitos? Pues me dejan saber dándome dedito arriba y en los comentarios porque obviamente para mí su opinión es muy, muy importante. O sea, yo puedo traer ideas pero si a ustedes no les gusta o no les agrada mucho la idea pues de nada sirve. Así que si les gustan los videos así como que más cortitos y más específico en alguna cosa pues déjenmelo saber. Sin más preámbulos y sin más platicadera, si les interesa mirar como yo hice este look glam para durante el día los invito a que sigan mirando mi video. Hasta luego, adiós. Bueno, voy a empezar aplicando mi primer para las sombras como siempre y hoy estoy utilizando este de ALT. Y ahora lo estoy chillando con mi polvo de Earthspam en Natural. Nuestra primera sombra de transición va a ser esta que es Peach's Moody de Makeup Geek y la voy a aplicar con esta brocha que es la de 40 de Sigma. Y obviamente esto lo estoy aplicando en el pliegue del ojo y lo voy a meter totalmente hasta acá adentro. Ahora voy a hacer prácticamente lo mismo con este que es Chiquiri. Y ahora también voy a hacer exactamente lo mismo con este que se llama Mango Tango. Tonos de transición estoy agarrando como muchos, pero al final se mira hermoso y de hecho es como que más fácil de difuminar cuando uno aplica como muchos tonos de transición. No sé, a mí me gusta mucho como se ven. Voy a agarrar Coco Bear con esta 25 creo, ya se le borró los números. También es de Sigma y ya está. Ya voy a empezar a hacer como que lo es Moody Deluxe más o menos. Esto lo voy a aplicar nada más como que en la orilla y meterme un poquito para adentro. Y ahora encima de Coco Bear voy a aplicar Cherry Cola. Esto para darle un poquito de diferente color. Y un poquito más smoky. Voy a agarrar esta que es de las Double Chrome. Creo, este me vino en mi Boxy Charm y realmente todo este look es gracias a esta. Y esta se llama My Tia. My Tia, algo así. Voy a agarrar producto a la brocha y a la brocha le voy a aplicar un poquito de X Plus. Voy a estar aplicando en lo que queda de pata móvil. Y ahora voy a agarrar con Coco Bear y Cherry Cola para difuminar esto de aquí. Para que se mire todo como que parejo. Ahora sigue mi delineado. Y voy a hacer un delineado un poquito enmascado. Y estoy usando este delineador líquido que es de NYX o New York City. Bueno, según yo muy campante ya había terminado yo de grabar. Y resulta que el micrófono estaba apagado un desastre. Así es de que me regrese a lo que ya había hecho. Me quedé en que había hecho el delineado. Entonces terminé mi delineado. Apliqué mis pestañas postizas. Que son las de Elle Dure, las 126. Que me gustan muchísimo. Me apliqué mi primer. Que es este de Dr. Brown en Pornomore. Y mi base del día de hoy es esta de Milán. Que se llama Conceal 2 en 1. Y me quedé en mi bronzer. Que es este de Smashbox. El Sun 10. Y ahora sigo con mi rubor. Que es este de Milán. También que se llama Coral Cover. O el 05. Aquí se lo voy a aplicar. Y este me gusta porque le da una como combinación poquita a las mejillas. Ahora voy a terminar de abajo de los ojos. Y voy a volver a aplicar Coco Bear en mis pestañas inferiores. Estoy usando esta brochita de Real Techniques. Esta se llama Shadow Brush. Y para darle un poquito de color voy a volver con Mango Tango. Y para iluminar voy a agarrar Shima Shima. Con esto voy a iluminar el hueso de mi ceja. Y el lagrimal. Y mi iluminador va a ser Oppo de Becca. Y por último para mis labios voy a usar este Liquid Lipstick. Que es de Elle Grow en Fantasy. Bueno pues eso sería el resultado del maquillaje. Si este video te gustó no olvides regalarme tus deditos arriba. Suscribirte a mi canal y compartir este video. Links de los productos que usé. Especialmente de las sombras de Makeup Kick que me encantan. Se los voy a dejar en la cajita de información. Junto con Facebook, Instagram y Snapchat por si les interesa seguirme. Pues también los links se los voy a dejar en la cajita de información. Y sin yo tenía nada más que decir. Solamente de que nos vamos en el próximo video. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!